Vamos a poner un agua grande, y ahorita vamos hasta allá y hay más agua, hasta aquí, y desde que estábamos hasta allá que casi me caigo. Ajá, te ibas a resbalar, y ahorita Jorge se va a pasar en el medio. Y los pies de Jorge, las chanclas, van todas llenas de lobo. Y las miren, miren, por ahí venimos, aunque nos agarra el agua luego también, ¿verdad? No te pases, pobrecita, las chanclas, ya, claro, la voy a tener que pasar a la nota porque nos vamos. Puedes practicar tu maquillaje en mí también, con el curso. Ah, sí, sí, sería buena. Sí, bueno, al menos yo puedo hablar por mí mismo que, aunque hemos pasado por unas discusiones fuertes, y hoy Liz estoy muy excitado que sigue aquí y conmigo, a mi lado, y el lunes va a empezar su curso de uñas acrílicas aquí en Chaputón, en el Instituto de ICAT y de maquillaje también, y espero que me vaya muy bien y sea el mejor estudiante. Yo creo que siento mucha pasión por, por ambas cosas, por el maquillaje y por todo lo que tiene que ver con la belleza. Sí. Uñas y siempre la veo que está estudiando videos de YouTube, viendo páginas de maquillaje y uñas. Y siento que tiene mucha pasión por eso y ojalá le vaya bien el lunes y un día tenga su propia estética. Así es, primeramente Dios. Sí. Gracias, amor, eh, gracias a ti también por apoyarme en esto. Así. Vamos empezando, pero ahí poco a poco, pues, este, igual. Está pasando rápidamente, son cuatro meses ya, ¿no? Sí, sí, ya. Desde que la conocí a Liz. Sí, hemos pasado muchos momentos juntos. Sí. Como dices tú, buenos y malos, pero que se queden los bonitos es lo importante con nuestros hijos también. Gracias, papi. Ajá. Hola. Hola. Están bien con el aire. Hola, sí. Los árboles. Se venían divertidos. Bogita, ya nos vamos a meter, ojalá que a mí ya no me lleve la corriente. Está bien bonito. Hay muchos animalitos de usted, cangrejitos. Hola, papá, ¿te vas a meter al río? Papá, estoy. Uy, los truenos. Nos va a agarrar el agua, porque nos va a agarrar el agua. ¡Agarré uno! Bueno, ya llegamos aquí al río. Se ve bien hermoso. Está rico el aire. Los árboles, los árboles, se ve bien divertido estar aquí. Vamos a meter acá, a mí ya no me lleve la corriente. Está bien bonito. Hay muchos animalitos, hay muchos animalitos, este, cangrejitos. Hola, papá, ¿te vas a meter al río? Está bonito. ¡Ay, los truenos! Nos va a agarrar el agua, Jorge. Nos va a agarrar el agua. Bueno, este río nomás estaba cortito, pero allí nos agarró mucho la lluvia de regreso al río. Estaba divertido. Este es a unos poquitos fotos que tomamos después. Nosotros nos tomamos. Ahí pueden ver cómo van las tareas. Que tienen muchas grandes llantas y que utilizan algunas fotos en el río. Y, bueno, pasamos bien. Creo que no he citado el video. Pueden darle like al comentario. Y yo veo un buen próximo video.